Sí, efectivamente, ayer se realizó la tercera reunión, en ese ámbito se formalizó la segunda propuesta, donde ratifica el 15% de aumento para el mes de marzo y sube dos puntos porcentuales en el segundo tramo, que es septiembre. Esto prácticamente se ha rechazado, pero igualmente vamos a poner a consideración, porque hay una grilla nueva a las bases, esto se va a dar en las asambleas para mañana miércoles en las escuelas y a la tarde tendremos la resolutiva. Evidentemente no colma las expectativas esta segunda propuesta, e indefectiblemente el Congreso Provincial tendrá la última voz en función de lo que va a pasar el día lunes 2 de marzo. ¿Cómo es que se rechaza primariamente, digamos? Ustedes ya tenían un tope en la negociación, que menos que eso traía un rechazo aparejado. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es poner en conocimiento en planilla y en montos finales a nuestros afiliados en las escuelas el día de mañana y el rechazo formal lo tendrá que dar el Congreso Provincial y ese rechazo va a implicar seguramente un plan de acción para el día lunes. Nosotros desde un principio decíamos que por lo menos teníamos que tener un piso para empezar a discutir, ese piso estaba en el orden del 35%. Esta segunda propuesta contiene un 13,5% en septiembre que hace un acumulado del 30,5% en dos tramos, pero lo otro que no nos podemos poner de acuerdo es en el tramo de septiembre. Nosotros pedimos un esfuerzo al Ministerio de Economía y al Gobierno de la provincia que achique esos tramos, que mejore unos puntos más en porcentual y ahí podemos empezar a discutir. Pero bueno, hoy estamos en este punto, nosotros igualmente vamos a poner a consideración de las asambleas para que cada docente conozca en detalle el ofrecimiento y bueno, el Congreso del jueves tendrá la última palabra. El tema es que se acerquen las clases. Claro, bueno, en ese sentido la dilación de los tiempos, digamos hay responsabilidades acá compartidas, en ese sentido hacemos nosotros más responsables del Gobierno de la provincia porque indudablemente desde el año pasado ya veníamos pidiendo una mesa de negociación, estamos en la última semana, bueno, seguramente Entre Ríos va a ser parte de estas provincias que todavía no están resueltos los conflictos salariales.